Mira cómo se menean Esa chiquilla linda Cuando ella sale a la pista Todos la voltean a ver Todos se quedan mirando Tu manera de bailar Te menea para allá Te menea para acá Como eres pampanante Tu manera es muy sensual Mira cómo se menea Mira cómo se menea Mira cómo se menea Esa chiquilla linda Mira cómo se menea Mira cómo se menea Esa chiquilla linda Mira cómo se menea Mira cómo se menea Mira cómo se menea Esa chiquilla linda Mira cómo se menea Mira cómo se menea Mira cómo se menea Esa chiquilla linda Cuando ella sale a la pista Todos la voltean a ver Todos se quedan mirando Tu manera de bailar Te menea para allá Te menea para acá Te mueves pampanante Tu manera es muy sensual Mira cómo se menea Mira cómo se menea Mira cómo se menea Esa chiquilla linda Mira cómo se menea Mira cómo se menea Mira cómo se menea Esa chiquilla linda Gracias por ver el video.